¡Feria en TM! ¡Hola, hola, hola familia! Bienvenidos a Feria en TM, el magazine que les va a contar todo lo que ocurre aquí en la Feria de las Flores, porque es que ya estamos de fiesta, miren, nosotros ya estamos aquí súper floripondias, preparados para contarles todo lo que ocurrió, por ejemplo, ayer empezando la Feria de las Flores, ¿o no, Cari? Estás muy floripondia para este evento. Igual que tú, porque es que sí, como decías, ya empezó la Feria de las Flores y estamos felices. Estamos aquí desde el pueblito paisa con un montón de turistas que vinieron a disfrutar de la feria. Y la invitación es para que todos ustedes se conecten, por supuesto, con nuestra aplicación de TM, que se conecten también por el Facebook, por el canal tradicional de Telemedellín y que estemos intercambiando todas estas experiencias que vivimos en la calle. Recordemos que son más de 120 eventos que vamos a tener, más de 3.200 artistas que van a estar en escena, artistas nacionales, internacionales, locales, de todas partes del mundo, porque en Medellín todo florece. Y ya descargaron nuestra aplicación TM+, o TM+, como lo quieras decir, pero descárgala. Esta aplicación ustedes la encuentran en el iPhone, en App Store o en el Android, en el Play Store. Para que sepan entonces, si lo tengan bien presente, todo el tiempo la aplicación hay en el celular y estén pendientes de la programación de la feria y, por supuesto, de la programación de Telemedellín. Bueno, y hablando de todo, hablando del Pueblito Paisa, el Cerro Nutibar, aquí donde estamos, ayer estuvimos en un balcón de flores. Es un evento que llena, mejor dicho, trae a los mejores exponentes de la música popular de nuestro territorio. Bueno, estuvo delicioso. Este evento comenzó ayer y viene hasta mañana. Entonces, si usted se identifica con el género popular, si quiere venir aquí al Pueblito Paisa, lo invitamos a que venga. El aforo es de mil personas. Entonces, pues, Cate, ¿usted se va a venir caminando, corriendo, en transporte público o cómo se va a venir? Bueno, toca en transporte público para subir hasta acá porque aquí no pueden parquear los carros, pero se pueden venir en taxi, caminando, porque hay sendero, mejor dicho, no hay excusa para llegar. Yo me subo corriendo. Yo caminando, pero vengo a escuchar música popular que tanto me gusta. Aquí los esperamos. Comienza la Feria de las Flores y nosotros tenemos los mejores eventos de ciudad. Por eso les voy a mostrar un poco cómo se vive el balcón de las flores, precisamente, desde el Pueblito Paisa. Estará desde la una de la tarde hasta las siete de la noche. Es muy importante que se programe. Recuerde que acá puede parquear y también disfrutar de la buena música popular con el Festival Popular de la Música. Vea, por acá me encuentro un visitante. ¿Cómo se llama usted? Diego Domínguez. Bueno Diego, ¿usted cómo se está disfrutando el balcón de las flores? Súper, sabroso con mi familia. Bueno, ¿usted de dónde viene? De Cali Valle. De Cali, bueno, ¿y cómo se planeó la avenida hasta acá? No, tocaba descansar un ratico y venir a gozarse la feria. ¿Y qué tal te parece Medellín? ¿Qué es lo que más te gusta de la ciudad? A mí Medellín me parece súper, súper. Yo ya viví aquí, sino que me fui para Cali. Vamos a hablar por acá con alguien que tiene una pinta muy, muy colombiana. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Hola, Santiago. Santiago, bueno, yo lo veo con una pinta muy colombiana. ¿Dónde se la consiguió? Bueno, compramos porque venimos de turismo hasta acá. ¿De dónde vienes? Somos de Ecuador, de Quita, Ecuador. Bueno, ¿y cómo programaron ese viaje? Vemos que hay muchos turistas que les encanta la feria de las flores. Sí, bueno, hemos investigado por internet y hemos visto la cultura de Medellín y decidimos venir a pasar unos días acá y disfrutar de estas tradiciones colombianas. Santiago, si yo te preguntara, ¿cuáles son las cinco cosas que más te gustan de Medellín? ¿Qué me dirías? Bueno, la gente, que es muy amable, la comida, que es muy deliciosa, las costumbres, los sitios turísticos también son muy lindos aquí en Medellín. Todo puesto por generar conciencia. Continuamos mostrándoles el ambiente del pueblito paisa, pero les quiero contar que también florece. Pues hoy se inaugura la Casa de los Silleteros, para eso tengo a Álvaro Narváez que me acompaña. Álvaro, qué felicidad, tradición, arte y cultura también se unen al pueblito paisa con esta casa. Era una deuda histórica y aquí le estamos entregando a los silleteros de Santa Elena nuestro patrimonio, una casa, para que en este lugar, que es uno de los más visitados por los turistas locales, nacionales e internacionales, ellos puedan preservar, mantener, visibilizar su patrimonio silletero, todas sus costumbres, vendan flores, artesanías, tengamos silletas para que los turistas puedan estar ahí. Yo creo que esto es uno de esos grandes acuerdos, lo que venimos haciendo con los silleteros y con ese plan de salvaguarda y de preservación entregamos la casa silletera a los silleteros aquí en el pueblito paisa y eso nos tiene muy contentos. Es un comodato por cinco años donde ellos van a poder promocionar las fincas silleteras, vender los licores de mora, flores que siembran en el corregimiento, también otros productos artesanales que hacen silleteros a escala y contar también un poco de qué se trata este patrimonio, cuáles son las categorías de las silletas, cómo empezó el desfile, todas esas cosas que nos permiten mostrar nuestro patrimonio y material silletero. Bueno, ahí estamos viendo que están todos felices preparando la inauguración de esta casa, vemos silletas, vemos flores, bueno, cómo se integran todo ese montón de gente, qué tal la expectativa de esa gente de Santa Elena con la Alcaldía de Medellín y también la Secretaría de Cultura y ese apoyo tan grande. No, estamos muy contentos, venimos trabajando de la mano todo este año para esto y esto es un sueño, es un sueño de la ciudad para el pueblito paisa y para los silleteros lograr entregar esto que yo creo que es lo primordial que debería tener el pueblito paisa y es a unos silleteros y toda la muestra cultural. Estará abierto de martes a domingo de 11 de la mañana a 7 de la noche y ahí van a poder encontrar todas las costumbres, hablar con los silleteros, con las personas de Santa Elena, eso es lo que nos hace muy felices a nosotros aquí en Cultura. Álvaro, finalmente hagamos esa invitación para que toda la gente se venga a gozar el Palcón de las Flores pero también la casa silletera, esta casa es integral porque va a tener absolutamente todo. Así es, esta es la casa silletera que entregamos y estamos en ese festival de música populares, el Balcón de las Flores, aquí en el pueblito paisa vamos a estar todo este fin de semana llenando de música, de tradición y de patrimonio el pueblito paisa de Medellín. Muchas gracias, bueno yo me despido, seguiré disfrutando, seguiré comprando, comiendo delicioso y no se le olvide la casa silletera que por supuesto está a minutos de inaugurarse y también el Balcón de las Flores con el Festival de Música Popular de 1 a 7 de la tarde todo este fin de semana, no se lo puede perder, venga para acá y nos acompaña. Y ahora nos vamos a un breve corte pero ya seguimos aquí en Feria en TM con toda la información de la Feria de las Flores Medellín 2022.